Muy buenas tardes, en el video que vamos a compartir el día de hoy vamos a aprender a usar nuestro simulador de pH. Este es un simulador creado por la Universidad de Colorado en los recursos PET que nos van a permitir hacer la medición de valores de pH de diferentes sustancias, algunas de ellas fluidos corporales y otras de ellas diferentes sustancias de carácter alimenticio. ¿Cómo funciona nuestro simulador? Como vemos en la fracción izquierda está presente nuestra regla de medición con la escala de pH donde podemos identificar el grupo de carácter ácido que corresponden a valores numéricos entre 0 y 6,99, el valor 7 de carácter neutro y de 7,01 hasta 14 el carácter básico. Esto nos va a ayudar conforme a la lectura que tengamos a identificar cuál es el carácter de la sustancia que estamos midiendo. Luego tenemos nuestra rueda medidora, esta rueda nos está indicando cuando hacemos la inmersión en la sustancia cuál es el valor de pH de esa sustancia. Tenemos una bomba en la cual podemos adicionar agua para hacer una correspondiente dilución y luego una bomba en este codo donde podemos extraer la sustancia. Vamos a aplicar. ¿Cuál es el procedimiento? Primeramente midamos el valor de pH del agua. Estamos viendo en este gotero y en esta zona superior una ventana desplegable en donde podemos ver diferentes sustancias. Vamos a ver el valor de pH del agua. Entonces apretamos el botón rojo, ya nos da ahí una información con la palabra neutral que nos está indicando que el agua tiene un carácter neutro. Entonces, ¿qué valor de pH tiene? Movemos, arrastramos hasta la sustancia y efectivamente podemos comprobar que el pH del agua es igual a 7 y 7 me indica el valor neutro. Bueno, descargo mi vaso de precipitados representado en esta imagen y ahora voy a hacer la medición del jugo de naranja. Cargo la sustancia hasta una determinada cantidad donde pueda sumergir mi pHímetro, mi medidor de pH. Sumerjo y como la gran mayoría esperaría que sea de un carácter ácido lo vamos a comprobar y efectivamente tiene un pH igual a 3,50. ¿Qué me indica o para qué contribuye esta opción de agregar agua? Cuando yo agrego agua a una sustancia ayudo a que la misma se acerque más al valor neutro. Entonces, si tengo una sustancia de carácter ácido, un valor 3.5, si yo le adiciono agua voy a estar subiendo este valor. Hagamos la prueba. Abro la disponibilidad de agua y ven cómo sube. Va subiendo del valor inicial 3.5 a 3.83. Esa es la función del agua en un proceso de dilución. Contribuye a que el valor de pH se acerque a 7. Eso indica que si es ácido va a subir el valor y si es básico va a disminuir. Ya nos vamos a ver los ejemplos. Extraigo mi medidor, descargo mi sustancia completamente y ahora voy a medir otro compuesto. Voy a hacer la medición de la gaseosa, un compuesto bastante utilizado. Sumerjo. Primero hago la corriente carga. Sumerjo y puedo verificar que tiene un valor bastante ácido igual a 2,5. Ya conozco el valor de pH bastante ácido de la gaseosa. Voy a medir ahora el valor de pH de un fluido corporal como es el caso de la salida. Entonces cargo. Una vez que tengo disponible mi fluido, hago la medición del correspondiente pH y puedo identificar que tiene un pH tendiente a nectro igual a 7,4. Ahora vamos a medir también el pH de otro compuesto, otro fluido corporal como es la sangre. En este caso el simulador toma como supuesto que tanto la saliva como la sangre pertenecen al mismo individuo. Entonces cuando yo realizo la medición, vean, tengo también un valor de 7,4. ¿Esto por qué? La gran mayoría de los fluidos corporales tienen un pH neutro y los fluidos corporales de un mismo individuo tienden a tener el mismo valor de pH. O sea, la saliva y la sangre que en este ejemplo pertenecerían al mismo individuo tienen el mismo valor de pH. Mediamos ahora el pH de una sustancia muy utilizada hoy en día que es el jabón de manos. Varios de ustedes ya habrán oído hablar que tiene un carácter básico, que ese carácter básico justamente contribuye a eliminar todo lo que serían características proteicas de las activadoras de los virus y cuando yo sumerjo, identifico y leo que tiene un valor de pH igual a 10, lo cual le da un carácter básico. Pero cuando nosotros usamos el jabón de manos, le adicionamos agua en el proceso de lavado de manos. En el ejemplo que habíamos visto inicialmente con el jugo de naranja, vimos que al agregar agua subía el valor de pH para llegar al valor neutro igual a 7. En este caso que tengo un pH igual a 10, le voy a adicionar agua y siguiendo el mismo principio debería también acercarse a 7, por lo cual este valor igual a 10 debería descender. ¿Qué pasa? Efectivamente, como están viendo, de 10 cuando llegó a un litro con 0,5, el pH está igual a 9,55. Se dio una disminución del pH inicial tendiendo a llegar al valor neutro igual a 7. De esta manera, ustedes podrán realizar las mediciones conforme a la guía número 3 de pH utilizando este simulador y completar el informe de laboratorio asociado a pH. Cualquier consulta queda disponible en nuestra plataforma, nuestro foro de consultas para poder de esa manera comunicarnos. Éxitos a todos en el trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.